Alcaldesa, bueno, su asistencia en el día de hoy para estar junto a los asistentes de la educación aquí en el puerto de Caldera. Bueno, sin duda es que es muy importante estar celebrando hoy este nuevo aniversario de los asistentes de la educación para que ellos sientan también el apoyo de la autoría. Creo que es muy importante también destacable que había parte de los concejales que también estuvieron presentes en esta bonita y significativa ceremonia para todos ellos. Este aniversario de estas personas que gran parte pasan con todos los estudiantes, no solamente en las aulas de clases, sino también en el recreo, en toda hora. Creo que la labor que realiza el asistente de la educación es muy importante para nosotros, también para los profesores, para los directores, también para los apoderados y sobre todo para los alumnos. Ellos son parte importante de este sistema, así que felicitar a cada uno de ellos, sobre todo también a los que hoy día fueron reconocidos. Pedro, creo que es muy importante el reconocimiento que se realiza, no solamente para las personas que están trabajando todavía, sino para las personas que ya se acogieron a jubilación. Creo que este reconocimiento es muy merecido, este reconocimiento que le hacen también sus pares a estos funcionarios. Adherirme a estas felicitaciones también es un orgullo para nosotros poder estar presente hoy día en esta ceremonia. Un mensaje a mis compañeros de trabajo, que sigamos más unidos que nunca, tenemos mucho trabajo que realizar y se nos vienen muchas cosas. Ya sabes, la desmunicipalización, el nuevo sistema educacional que se viene, la reforma, en fin. Nosotros estamos preocupados, pero tenemos tendidos en la mesa de trabajo que hay a nivel nacional, el ministro de Educación nos dice que estemos tranquilos, pero igual, hay inquietud. Hay gente que no sabe lo que se está manejando, lo que se está legislando. Y bueno, a mis compañeros les llamo a participar de las reuniones, a inscribirse, a ser parte del gremio para poder tener fuerza y así en conjunto luchar por lo que se nos viene, las nuevas aspiraciones que tenemos, las nuevas cosas que vienen para el sistema educacional.